... Luchar contra la legionela y potabilizar agua al instante con un filtro puede ser posible en un futuro gracias al descubrimiento realizado por investigadores del Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia. Utilizan antimicrobianos de origen natural procedentes de extractos vegetales que permiten sustituir aditivos de síntesis a la hora de eliminar microorganismos. La conservación de alimentos es otra de sus aplicaciones. Con estas sustancias estamos reduciendo la carga microbiana, mejoramos la conservación de alimentos utilizando sustancias de origen natural, antimicrobianos de origen natural. La utilización de estas partículas no modifica las propiedades sensoriales de los productos en los que se aplica porque están ancladas sobre soportes sólidos. Una molécula que en condiciones normales acaba volatilizándose y por eso acabamos oliéndola, la fijamos a soportes que pueden ser o de óxido de silicio, o de celulosa o de algodón. Y conseguimos que al estar ancladas no sean volátiles y por lo tanto no lleguemos a detectarlas por el olor. De momento se ha probado con líquidos como agua, zumos de frutas, productos lácteos y se puede aplicar también al vino. Estamos en las pruebas sobre todo en alimentos reales y pruebas de toxicidad. También se puede utilizar en mermeladas, yogures y otros productos cremosos y en un futuro próximo en envases y tejidos. Un sistema que ha patentado la Universitat Politècnica de València y ahora busca empresas interesadas en su explotación.